Música Pongan atención señores, a este son tradicional, tienen ritmo cadencioso, sabroso para bailar. No hay mayor placer bajar, pero un burro confundir, haciéndose el figurín y sin aprender nada. Pongan atención señores, a este son tradicional, tienen ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Música Pongan atención señores, a este son tradicional, tienen ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Yo tuve un pleito con Dios, más abajo de las nubes, y una estrella descendió, y en el aire la sostuve. Pongan atención señores, a este son tradicional, tienen ritmo cadencioso, sabroso para bailar. Yo vi una piedra de hielo, que nunca se derritió, y el calvo que la inventó, le había salido hasta el pelo. Y ahora para terminar, estos cuentos de mi lira, lo dicho todo es mentira, del ambiente popular. Música Música Música